Que todos sean uno, dice el Señor, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelium, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, No sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Padre, yo les he dado la gloria que tú me distes, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste es porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Todos estos días, Jesús nos ha ido preparando y siempre nos seguirá preparando. Lo que brota del corazón de Él es realmente que exista la unidad entre unos y otros. Lo que existe realmente en el corazón de Jesús es que siempre roguemos por el otro, para que sean uno. Hablaba Jesús, esa unidad de Él con el Padre, quiere que los hombres la vivan. Y para que en esta mañana, que estamos viviendo esta Eucaristía, realmente brote de nuestro corazón el deseo de estar atentos a la voz de Jesús. Porque para darlo a conocer, hay que escucharlo. Para darlo a conocer, hay que vivir con Él. Si uno no vive cercano a alguien, no puede hablar de él nada, ni siquiera comentar nada, porque no lo conocen. Pero cuando uno vive cercano a una persona, puede hablar quién es, cuál es su deseo. Entonces Jesús iba caminando, y estaba muy cercano a todos, y era muy cercano al Padre. Por eso, hacía oración. Cuando no hay diálogo, uno no puede escuchar ni el tono de la voz del otro. Y cuando hay diálogo, uno sabe el deseo del otro. Y el otro conoce a uno, si hablamos humanamente. En el caso de Dios, nos conoce. No necesitamos decirle, conóceme, quiero que me conozcas, nos conoce. Somos nosotros los que tenemos que ir conociendo, realmente, cuál es el mandato de Dios. Y cuál es el deseo de Él, que desde el bautismo, nos envía a evangelizar. Desde el bautismo, no es después, sino desde el bautismo. Nos envía a buscar más discípulos. Más discípulos, que a través de cada uno, conozcan qué desea Dios de uno para el otro. O sea, de uno para el otro. No es para nosotros solos, sino para los demás. Y que ese amor que Él nos tiene, lo demos a conocer y que esté en el otro. Por eso, cuando uno se encuentra con alguien, y aunque le hagan daño, desea lo mejor para el otro. Ese es el deseo de Jesús. Desear lo mejor para el otro. Aunque lo dañen. A Jesús lo dañaron. Mire, le hicieron mucho daño. Y encontramos a Pablo también. ¿Cuánto daño le hicieron? Era el comienzo, ¿cuánto daño hizo? Pero el Señor lo tocó. No, el Señor lo escogió a Él, como de repente te escoge a ti. Yo no digo que tú estés haciendo daño a alguien, pero de repente te has descuidado de algo. Y se vale de ti y de cualquiera de nosotros para que demos testimonio de la resurrección de Cristo. Pues unos lo negaban en esa época, otros no. Y Pablo habla claro de su procedencia y comenzaron a maltratar. Pero no le encontraron nada malo, dijeron ellos. Los que estaban ahí, le habían ordenado que le quitaran la libertad. No hemos encontrado nada malo en este hombre. Y si le ha hablado un espíritu, un ángel, se preguntaban ellos, el altercado se arreciaba más, mucho más. Dirán ustedes, en ese tiempo sucedió eso. Hoy día sigue sucediendo lo mismo. Hoy día sigue sucediendo lo mismo. Algunos no creen que Cristo ha resucitado. No creen en la riqueza de la iglesia porque no la conocen. Y el que la conoce, la defiende. El que la conoce, se identifica con ella. Y en un lugar o en el otro, da testimonio. Da testimonio. Pero eso es para el que la conoce. Si Pablo, que no conocía la vida de Jesús, después nos da a conocer, con más razón. Cada uno de nosotros, ¿cuántos años que vamos conociendo a Jesús? No digo que ya lo conocemos. Lo vamos conociendo. Vamos aprendiendo de sus enseñanzas. Y también vamos aprendiendo la riqueza de vivir en una familia comunitaria. Y dar testimonio, muchas veces, en los lugares que no quieren escucharte. Pero Pablo seguía ahí constantemente a pesar de los maltratos. Y el Señor le habla. Mire, dice. Se le presenta. Y le dice, ánimo. Lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén, de lo que se refiere a mí, tienes que darlo en Roma. En otras palabras, en cualquier lugar, dar testimonio de Jesucristo. Y no avergonzarnos. Porque a veces nos avergonzamos, ¿no? Cuando hablan mal de Cristo o mal de la iglesia, nos da miedo hablar para no quedar mal. Pero no, en todo lugar uno tiene que dar testimonio. Y al dar testimonio, brota del corazón de cada uno lo mismo que hemos escuchado en el Salmo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Mire, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Lo triste es cuando nos refugiamos en otras personas que ni conocen a Jesús, ¿no? No nos van a llevar por buen camino. Pero si vamos conociendo a Jesús, vamos pidiendo protección. Y decimos, tú eres mi Dios. Y cuando creemos en el verdadero Dios, realmente, en todo momento, nos dejamos instruir internamente. Por eso, ese silencio interior ayuda muchísimo, ¿no? Cuando no hay silencio interior, no entendemos las instrucciones. Escucharemos noticias como escuchamos muchas noticias, que muchas no son verdaderas, ¿no? Pero cuando entramos en un silencio interior, nos vamos alegrando, vamos gozando, vamos llenándonos de esa esperanza. Y sabemos que el Señor siempre va a estar cerca de nosotros. Hasta en los momentos difíciles, está en medio de nosotros. En medio de las dificultades, ahí está el Señor. En medio de los que persiguen a Jesús, ahí está el Señor. Porque Él mismo promete, para que nunca perdamos la esperanza, me quedo con ustedes hasta el final. Mira, mire, me quedo con ustedes hasta el final. Nuestros familiares se van en algún momento. Nuestros amigos desaparecen. Desaparecen de la vida. Salvo que siempre estés en una vida cómoda, ¿no? Y que le consientas todo, siempre van a decir, este es mi amigo. Pues el día que tu amigo te comienza a hablar la claridad y la realidad, y va a la exigencia de un camino de conversión, ya lo sacamos de nuestra lista. Como muchos sacaron de su lista a Jesús, porque les faltaba la riqueza del Espíritu. Entonces hasta uno de ellos dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces cada uno de nosotros con más razón. En este tiempo necesitamos decir, llénanos de tu fuerza, enséñame el camino de esta vida, enséñame a ver con claridad la realidad de este tiempo que me toca vivir. Y para eso hay que tener fe. Y vamos alegrándonos. A mayor dificultad, mayor alegría. Pablo, con mayor dificultad de su trayectoria, la alegría aumentaba. De dar testimonio de vida cristiana. Es para que cada uno entendamos, no estamos solos. Mira, no estamos solos. Aunque alguno diga, ay, yo no voy a seguir a esta persona, y lo dejo solo, a ver qué pasa. No, no se queda solo. Si está lleno de Dios. Pásenlo a la vida de cada uno de ustedes. Pablo no se quedó solo. Lo perseguían, y a todos los cristianos. Así como de amor a Jesús, también lo guiaron a él, y a los discípulos. Y iban por todo el camino hablando sobre la palabra. Si captamos la palabra de Dios en nuestra vida, realmente entendemos quién es la luz en nuestra vida, Cristo. Y cuál es el camino verdadero, Cristo. En medio de la vida diaria, que muchos ya no quieren creer, y quieren valerse solamente de la inteligencia. Pero llega un momento que ya no puede. Ya no pueden más, y entran en crisis, ¿no? Pero cuando la fe está firme, la esperanza también, cada uno de nosotros podemos decir, Señor, ayúdanos a convertirnos. Y ayúdanos a que muchos se conviertan viéndonos que somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y por eso el hombre se necesita de tu ayuda, Jesús, para que en este ambiente de iglesia comprendamos que fuera de la iglesia no podemos hacer nada. Es como salir de nuestra familia, ¿no? Bueno, y todos somos iglesia, ¿no? Y todos queremos mejorar. Entonces pedir por las intenciones de otros, por eso estamos pidiendo algunas intenciones al día de hoy. Hay que ser como Cristo, uno en Él. Buscó la unidad. Ser una misma iglesia. Tener un mismo corazón. No una iglesia dividida. Porque a veces la dividimos, ¿no? A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en la sala, en el comedor. No es como una casa que está separada, ¿no? Por ambiente, no. La iglesia es una. Y el objetivo es trabajar para llegar a un buen fin. Y el trabajar para llegar a un buen fin no es trabajar para tener una construcción moderna. No es trabajar para decir voy a tener salones elegantes. No. Es trabajar para tener una iglesia real. Una iglesia viva. Una iglesia que va en camino de conversión. Salir del pecado. Ay, Santa, salir del pecado. Pero tampoco es para que gritemos a todo el mundo ¡Oye, tú estás en pecado! ¿Te vas a condenar? No. Para eso no nos mandó Jesús. No mandó a gritarle al mundo que te vas a condenar. Sino que llegó al mundo y entró en el corazón del hombre para decirle conviértanse. Quien cree en Él tiene vida eterna y desea salvarnos. Y para salvarnos hay que mirar el inicio. Nunca hay que dejar. Es como que querramos dejar lo antiguo, ¿no? Si dejamos lo antiguo no valoramos el esfuerzo. Como un mueble. No vamos a tirar un mueble tallado a la calle, ¿no? Es tan valioso, ¿no? Bueno, los departamentos de ahora no entran. Son muy grandes. Pero si no entran en el departamento donde estoy voy a ubicarlo donde puede quedar y aunque sea esté en un museo. Porque admiren el trabajo que se hizo. Ahora nosotros no somos una pieza de museo, ¿no? Que no es que te voy a rinconar aquí para que te miren como eres. No. Somos seres vivientes. Seres vivientes comunicadores del mensaje de Jesús. Unos de una manera, otros de otra. Seguir el camino de los discípulos. Seguir el camino de los discípulos. Seguir el camino de los discípulos. Que escucharon las indicaciones de Jesús y entendieron cuáles eran las indicaciones que Jesús daba. Que estaba unida con el Padre. Entonces un discípulo no vive separado de Cristo. No vive separado del Padre. No vive separado del Espíritu Santo. Vive comunitariamente. Por eso del bautismo nos bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo para que en la tierra vivamos comunitariamente. Y qué bonito. Si cada mañana cada uno diga vamos a vivir comunitariamente. Vamos a esforzarnos en dar a conocer quién es Jesús. No nos vamos a esforzar para que cada uno diga me separo de ti y chao. No. ¿Dónde van? Comunitariamente. Porque comunitariamente llegaremos a vivir en familia trinitaria algún día en la vida eterna. pero aquí tenemos que ir aprendiendo preocuparnos entre unos y otros que cada uno de ustedes los que vienen siempre a las siete de la mañana y los que están aquí viendo por el Face digan comunitariamente ir viviendo con Jesús. Ustedes que están aquí comunitariamente preparando la Eucaristía en familia y los que lo están viendo comunitariamente en su casa pueden no quedarse solo contemplando como desde el través de una imagen sino pasarlo a la vida de familia hasta que lleguemos a la eternidad. Pues hermanos seamos sensibles muy identificados con Jesús con la unidad miren con la unidad con el ser un solo uno solo con él ser uno solo con él olvidando muchas cosas olvidando vencillas puntos de vista y divisiones eso no ayuda a nadie miren no ayuda a nadie llevar la vida que nos lleve a progresar no la que nos lleve a nada miren los primeros apóstoles no vivían con rencillas ni vivían con su punto de vista ni tampoco divisiones Jesús tampoco querían poner en práctica la unidad ¿y quién nos ayuda a vivir en la unidad? el Espíritu Santo el domingo ya estaremos viviendo Pentecostés algunos otros asaltarán porque dice que hay alegría y hablo en lenguas pero le falta el lenguaje del amor entonces de aquí estos tres días pedirle al Señor llévanos a vivir a tener un lenguaje el lenguaje del amor y que nos entiendan de distintos idiomas miren que uno puede hablar distintos idiomas pero por los gestos el hombre descubre que es esos movimientos cuando son de amor y cuando no son de amor fue la iglesia con mucha urgencia en este tiempo en este tiempo más que antes reflexionar el Espíritu Santo en la vida de la iglesia puede hacer muchísimo si cada uno somos colaboradores estamos unidos aspirando a lo mejor Jesucristo deseó lo mejor que nos convirtamos y que seamos uno pensando distinto uno una misma familia que vamos peregrinando y vamos a llegar al mismo sitio 15 días más se acabó el mes de mayo se acabó la madre no fue una madre nunca se acaba no se acabaron las rositas para la Virgen María pero las rositas son todos los días como son las rosas cada uno una rosa que adorne a través esa fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en unidad y nos ayuda a escuchar a ella no se nos va a parecer hablarnos aquí ¿no? pero recordar lo que nos dijo que hagamos lo que Jesús nos diga y que nos piden el amor entre unos y otros pues hoy día pueden tener una tarea pedirle al Espíritu Santo que los ayude amar a los que no lo aman que ser rencilla es desaparecerla que si algo no les gusta sea una oportunidad para mortificarse y si algo a lo que no les gusta es porque es fruto del pecado salir corriendo del pecado y buscar la gracia de Dios y así de una manera natural normal desenvolverse en la vida diaria que el Señor nos ayude a todos a todos